amigos y amigas sean todos bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión les voy a enseñar cómo es que yo le limpio la plaga o la cochinilla de mis nopales como pueden ver pues aquí apenas va empezando hay muchas personas que ya cuando ven que sus nopales están así incluso más aquí a los míos apenas les va empezando la plaga como pueden observar allí apenas va empezando la plaga pues es muy fácil naturalmente de quitar toda esa plaga la cochinilla que tiene cosas que tenemos en la casa pueden darse cuenta apenas va empezando yo les voy a decir cómo es que yo se las voy a quitar naturalmente sin usar químicos y sin usar nada lo único que yo estoy utilizando es una escoba de estas de popote de las que usamos para barrer de preferencia y el chorro del agua lo primero que yo voy a hacer es con la escoba manualmente quitarla es la única manera en la que se puede hacer créanme que he usado estas todas y esto es lo único que ha funcionado quitarla así bien rápido detallarla así lo mejor que se pueda de ambos lados y pueden ver que suelta una especie de color rojo una vez que ya la he retirado simplemente con el chorro del agua se lava y queda limpio y es todo lo que se hace en todo el en lo cual se hace lo mismo hasta dejarlo limpio no hay otra manera más de que esta con el chorro del agua quitarle la plaga con una simple escobita como esta le quitamos toda la plaga y pues muchísimas gracias amigos por haberme acompañado espero que este video les sea de utilidad para curar pulgopales muchísimas gracias nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.